Te voy a mostrar cómo configurar Fortnite para aumentar los FPS. Primero vamos a empezar por modificar la parte gráfica del juego. El modo ventana siempre lo tienen que poner en pantalla completa. En resolución, lo recomendado sería que usen la resolución de su monitor para tener el menor input lag posible y mantener la calidad visual. Pero si quieren aumentar los FPS, tienen que usar la resolución más baja que puedan. El límite de frecuencia de imagen es para limitar los FPS. Yo les recomendaría que limiten los FPS a la tasa de refresco de su monitor. Por ejemplo, si mi monitor es de 60 Hz, voy a limitar los FPS a 60. Esto es muy recomendado para no sobrecalentar la placa de video o el procesador de forma innecesaria. También, si estás en una situación donde hay muchos tiroteos y construcciones, te puede ayudar a estabilizar los FPS. La configuración del modo renderizado dependerá mucho del equipo que tenga cada uno. Generalmente con la opción de rendimiento tiene que funcionar bien. Pero existe la posibilidad de que esta opción no se lleve bien con su GPU. En principio, esto está optimizado para procesadores con gráficos integrados. Pueden ser Intel HD Graphics o los procesadores AMD Ryzen con gráficos Vega. Hay placas de video que no están bien optimizadas para esta opción. Si prueban esta opción y les funciona mal, tienen que hacer lo siguiente. Si tienen una gráfica de gama baja, tienen que probar DirectX 11. Si tienen una gráfica de gama alta, tienen que probar DirectX 12. En términos generales, usen esta opción de rendimiento. Si notan que les va mal y tienen una gráfica gama baja, usen DirectX 11. Y si tienen una gráfica gama alta, usen DirectX 12. Tengan en cuenta que tanto los DirectX como la opción de API que nos da Fortnite del modo rendimiento, les pide que tengan los controladores de su tarjeta gráfica dedicada o integrada actualizados para que esto funcione correctamente. En la sección de calidad gráfica, tenemos dos opciones. Si no les importa la calidad visual y quieren ganar todos los FPS posibles, simplemente tienen que deshabilitar absolutamente todo y dejar la resolución 3D en 50%. O bueno, con esto pueden ir jugando y lo van subiendo a 60 o a 70. Pero tengan en cuenta que el juego perderá mucha calidad visual y es probable que no distingan los enemigos a largas distancias. Yo les recomendaría mantener un equilibrio entre calidad visual y rendimiento. Por ejemplo, podrían usar la resolución 3D al 100%. Después, la distancia de visión lo pondría en lejos o en épico, ya que en este juego es muy importante ver a largas distancias. Las texturas las configuraría en alta o en épico. Gente, no olviden darle like al video, suscríbanse al canal y pulsen clic en la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. En la sección de gráficos avanzados ponemos mostrar los FPS y usar la depuración de cuelgues lo deshabilitamos porque esto consume rendimiento. Si quieren una data más específica para ver los FPS, el uso de memoria RAM, disco y CPU y temperaturas, pueden usar MSI Afterburner. Les dejo un video en las tarjetas de arriba a la derecha por si les interesa. Con esto pueden ir testeando si hay algún componente que esté causando un cuello de botella y solucionarlo. Ahora vamos a pasar a la siguiente pestaña. Vamos hasta abajo de todo y en la parte que dice Repeticiones, deshabilitamos todas las opciones de grabación. Ahora aplicamos los cambios para que se guarden. Y bueno, eso sería todo por la parte de configuración dentro del juego para ganar más FPS en Fortnite. Dentro del launcher de Epic Games pulsamos clic acá, entramos en Ajustes, vamos abajo de todo, abrimos Fortnite y activamos los argumentos adicionales. Ahora pegamos los comandos que les voy a dejar en la descripción del video. El comando LAN PLAY lo que hace es ayudar a reducir el ping evitando que no se sature el ancho de banda de nuestra conexión hacia el servidor del juego. No splash es para que la pantalla de bienvenida no aparezca. Esto básicamente es para cargar el juego más rápido. Este comando es para usar todos los núcleos disponibles de nuestro procesador. Y el último comando, limit client ticks, es para reducir la pérdida de paquetes. Ahora vamos a modificar el archivo de configuración de Fortnite, Game User Settings. Abrimos la aplicación Ejecutar. Escribimos %LocalAppData% y pulsamos Enter. Acá buscamos la carpeta que dice Fortnite Game y entramos. Entramos en Save, Config, Windows Client y estamos en Game User Settings que sería nuestro archivo de configuración. Pulsamos segundo clic, vamos a propiedades y nos aseguramos de que estas casillas estén desmarcadas. Ahora vamos a abrir con y lo abrimos con un bloc de notas. Las configuraciones se las voy a dejar escritas en la descripción del video. Entonces ustedes abren el buscador con Control-V. Acá pegarían la configuración que quieran modificar. En Dirección seleccionan que quieren buscar para abajo. O sea, se posicionan hasta arriba de todo para buscar de arriba para abajo. Pulsan en Siguiente y van buscando las opciones que les dejo a continuación. Primero vamos a buscar V-Motion Blur. Esto lo vamos a cambiar a falso para deshabilitarlo, que sería el desenfoque de movimiento. Después subimos hasta arriba, pulsamos un clic, Control-V y ahora vamos a buscar Desired Global Illumination. Acá vamos a encontrar 5 configuraciones que son de calidad visual. Las vamos a deshabilitar a todas para ganar más FPS. Y la última opción que vamos a deshabilitar es Audio Quality Level. Bueno, acá lo configuramos en 0. Ahora guardamos el bloc de notas con Control-G o desde la pestaña de Archivo y Guardar. Cerramos el bloc de notas y bueno, ya tendríamos configurado Game User Settings para ganar más FPS. Bueno, ya tenemos configurada la parte esencial de Fortnite, pero aún se pueden aplicar más configuraciones. Por ejemplo, si tienen una placa de video Nvidia o AMD o una gráfica integrada Intel, dentro del panel de video van a encontrar bastantes opciones que pueden modificar para ganar más rendimiento. Si quieren saber cómo optimizar su tarjeta gráfica Intel, Nvidia o AMD, les dejo los links en la descripción del video. Ahora vamos a pasar a configurar algunas opciones importantes de Windows. Ahora entramos en Juegos, Xbox Game Bar, deshabilitamos todo. En Capturas, también deshabiliten todo esto. En modo de juego, esta opción es un poco peculiar. Según Windows, esto da prioridad a tu experiencia de juego desactivando aplicaciones en segundo plano. Pero al probarlo me di cuenta que da una leve pérdida de FPS y algo de Input Lag. Por eso siempre lo desactivo. Ahora en Configuración de gráficos, vamos a cambiar esta opción para aplicaciones de escritorio. Pulsamos en Examinar y buscamos la ruta de Fortnite. En mi caso lo tengo en el disco C, Archivos de Programas, Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Binarias, UBIN64. Y acá vamos a seleccionar el que dice Fortnite Client. Y el tamaño tiene que ser el más pesado. Pulsamos en Agregar, ahora clic en Fortnite, Opciones y en Preferencia de gráficos, vamos a configurarlo en Alto Rendimiento y le damos en Guardar. Para la siguiente configuración, vamos a entrar a la BIOS. Acá mantenemos pulsado Shift antes de reiniciar y seguimos los pasos. La siguiente modificación se trata de configurar correctamente la velocidad de la memoria RAM. Créanme que con un cambio muy fácil de hacer, les puede aumentar bastante los FPS. En mi caso, la velocidad de mis memorias RAM son de 3200 MHz. Pero por defecto, están mal configuradas a 2400 MHz. Por eso, voy a configurar la BIOS para que la memoria RAM entregue su potencia real. Es muy probable que la interfaz de su BIOS no se vea igual a esta, ya que depende del fabricante. Pero sí que tienen las mismas configuraciones. Acá lo que tenemos que buscar es algo que diga perfil XMP o perfil DOCP. En esta BIOS lo puedo encontrar en la pantalla inicial. Acá simplemente pulso en Activar perfil 1 XMP y listo. Y la siguiente manera sería buscando desde las opciones avanzadas. Acá voy a configuraciones de overclock y busco en la parte de configuración de RAM algo que diga XMP o DOCP. En mi caso, bueno, dice XMP. Acá pulso en Activar perfil 1 y listo. Ojo, esto no tiene nada que ver con el overclock del CPU o del GPU. Lo que estamos haciendo no es forzar la memoria RAM. Simplemente le decimos a la BIOS que configure correctamente las frecuencias de nuestras memorias RAM para que entreguen su potencia real. Después de guardar la configuración y reiniciar el sistema, vamos a ir al administrador de tareas para comprobar si realmente se aplicaron los cambios. Como pueden observar, en velocidad ya tengo los 3200 MHz reales de la memoria RAM. Después de configurar todo, dejame tu comentario para saber si ganaste FPS o no. Si querés ver más contenido como este, suscríbete al canal, dale like y nos vemos en un siguiente video.